Soto con Cauti, Cauti con Soto Cauti, lo Cauti, lo Cauti DJ, DJ, páralo En bus te sigue, prende, pásalo Vítenme, vítenme, vayo Y esa gatita, ¿dónde fue que salió? Yo no sé, pero quiero el WhatsApp Flaquita y nalga pesada Quiero arrodillarla y no pa' rezar Es pa' que mento, no la, la, la La chamaquita tiene tumbao' Tiene tumbao' y no va de lado a lado Yo estoy borobao' La cadena está pesada Pero es por el flow, ese sí que está pesado Le gusta el flow de Gunter Eso entre las piernas tiene un guante La vaina está picante D.Y. me dijo que tire pa'lante Que tire, que tire pa'lante, ¿qué? ¿Dónde está la media seta? Sácala, vamos a fumarnos la completa Úsala, el nero pa' la gaveta Jala, jala, que toquea como copeta DJ, DJ, páralo En bus te sigue, prende, pásalo Vítenme, vítenme, vayo Y esa gatita, ¿dónde fue que salió? Yo no sé, pero quiero el WhatsApp Flaquita y nalga pesada Quiero arrodillarla y no pa' rezar Es pa' que me entombla, la, la, la El satanic girl Ey, ey, ey Ella baila reggaeton pa' esta baja Oh, perfecta sincronía ópera Ey, ey Si lo paran, me lo tienes que bajar ¿Por qué me perreas así? Como si, como si estuviéramos de nuevo Tú eres una demonia, pareces y me vuelce, boo Yo te reprenda Ay, lul, si no hay lul Tú sabes que yo meto la manga en ese cú Ay, que no estás tan cabrona que tengo ahora Prende Y fuma que ya es la hora Déjate ese majón, yo apoyo esa moda Yo he visto chilen con la juguetona DJ, DJ, páralo En bus te sigue, prende, pásalo Ey, vítenme, vítenme, vayo Y esa gatita, ¿dónde fue que salió? Yo no sé, pero quiero el WhatsApp Flaquita y nalga pesada Quiero arrodillarla y no pa' rezar Es pa' que me enton, la, la, la Y un saludito al que me hizo la pista Yo mismo John Cauté, Cauté, Cauté El Soto, nigga Cauti con Soto Soto con Cauté Soto con Cauté Cauti con Soto Yeah, yeah El Dr. Cautiverio Gloria Lose 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 Gracias por ver el video.